Rui Vardavia Alianza, sexta división, gana Alianza 3 a 1 Ganaba 2 a 1 el Celeste, recién Valentín Chavarri acaba de meter el tercero En un furibundo contraataque rapidísimo Que resolvió con un remate violento largo y puso el 3 a 1 Barrera y Briseñer, los otros 2 a 1 del Celeste Muy bonita tarde para la práctica del fútbol Hay que ponerlo en el grupo Ahora hay un hincha, el ahorita está pidiendo que se retire un hincha Seguramente hubo algún insulto Está parado por unos instantes el partido Bien, ya se retiró la hincha del estadio Ahí continúa el partido ahora Sexta división, Alianza Rui Vardavia En la cancha De la cancha del equipo Celeste Tente al contraataque Rui Vardavia ahora Tenta ganar la presión Lleva para la alianza Al pase profundo para la garra Lleva primero el arcadito de Rui Vardavia La salida de Rui Vardavia La pelota que va a la larga Cabezazo defensivo Seguramente va a quedar para Rui Vardavia Sale Rui Vardavia desde el lateral Otra vez la pelota afuera Vuelve a reiniciar del lateral Rui Vardavia Viene la falta favorable a Rui Vardavia La pelota que va a quedar sobre el área Tino libre para Rui Vardavia La pelota que va a quedar en el área Allí el cabezazo La pelota que se fue por sobre el travesaño La salida para el Celeste Salida para la alianza La pelota que... Alianza que busca el ataque Intenta armarse Allí a pura habilidad el jugador Dejó a 3 en la camina Viene el centro El peje Ahora otro remate de una distancia Allí lo recupera el chiquito de la alianza Bien el toque Debe ser a la izquierda El remate que se fue Muy desviado